Las familias residentes en el sector de la calle novena A, carrera quinta A, y los transportadores que deben utilizar esta vía alterna a las calles pendientes, como la novena y la octava, se han visto perjudicados, porque desde hace dos meses arrojaron estas piedras sobre más de media calzada, dejando un obstáculo para el paso vehicular. Los vecinos se preguntan ¿qué estará pasando con los trabajos a ejecutar? ¿Por qué la situación? ¿Qué institución responde? El aguijón seguirá picando. ¡Suscríbete al canal!